Hola, ¿qué tal? Estas son algunas noticias de su interés de 620 empresas encuestadas por Manpower. El 15% piensa aumentar su planilla para el próximo año, mientras que el 5% piensa reducirla y un 79% piensa dejarla totalmente igual. En otras informaciones, luego de la reunión de este lunes en el volcán Turrialba, la Comisión Nacional de Emergencias y Expertos valora las acciones a tomar en El Coloso. Y los costarricenses afirman que el país ya debe tener una reforma fiscal, sin embargo, no están dispuestos a pagar más impuestos. Recuerde que estas y otras informaciones usted las puede obtener también en la página www.sinar.co.cr. La Comisión Nacional de Emergencias y Expertos